¿Pensaste que la Zumba había terminado? Te equivocaste, Enzo DJ de LG Old School. Ahora, Paraguay Production y El Salvador Intero te presenta La Zumba Mix Vol. 2 Embriágate con Enzo DJ en las mezclas con elegancia. LG Old School. Allí en la mesa del rincón. Allí en la mesa del rincón. Allí en la mesa del rincón. Que te vayas, ¿en dónde estás oyendo? Que te vayas, que te vayas, que te vayas. Pándale una carta a tu marido. Ando borracho, ando borracho. LG Old School. Ando borracho, ando borracho. Pero mi amigo. Pero mi amigo. Que te manda a Merrick con la güera. Con, 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 con la güera. Con la güera. Que, 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 que te mada. Aborrezco, este amor que tanto amaba. Aborrezco, aborrezco, aborrezco. Enzo DJ en las mezclas. Zumba Mix Zumba Mix Poniel G All School All School Y White Production Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí por mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero No fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me voy a llorar Y production Y production LG All School LG All School En su DJ En las mezclas En las mezclas Con elegancia Que te vayas Que no me estás oyendo Deja vivir mi vida Si quiere un rato más Te parece muy poco Lo que has hecho Mala y hacia tu suerte Lo tienes que pagar No me mires Y ni me des la mano Tu mano no hace falta Pa' decirnos adiós No me llores Porque ni llorar sabes Tu no quieres siquiera Creer que existe Dios Que te vayas Que no me estás oyendo Que no me estás oyendo Que me dejes en paz Que no entiendes Solo tienes vergüenza Contigo y es el colmo No sé qué pensarás LG All School LG All School Y production En su DJ En las mezclas En las mezclas Mándale una carta a tu marido Y dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente Dile que en tu mente siempre siempre viviré Mándasela 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 Borracho Más lo bueno es que no caigo Pues me sostiene la fuerza del orgullo Lo que dijiste Este ya lo traigo herido Como no Nunca en la vida tus ojos no verás Copa tras copa Botea tras botea Conforme tomo Me voy reconfortando Serás muy linda Más conmigo eso no vale Nada en el mundo A mi me hará caer Y no es mentira Entra y me valga Con el barato y me arrecio Acerque se la arrojó la compañera Acerque Vamos a cantar los dos Usted y yo ya los estoy viendo Búscanos en Facebook Como RG Oldscore RG Oldscore Cuando en la noche te decía que te quería Era mentira Nomás me fui tanteando Soy golopina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verás Copa tras copa Botea tras botea Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido de tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Hola muchachos Ahora canta Y no les apachurro el miedo Canten todos Acerquense compañero Acerquense a cantar Bueno cántalo no Copa tras copa Botea tras botea Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido de tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Zumba Mix Zumba Mix Con LG All School All School Y White Production En su DJ En las mezclas En las mezclas Con elegancia Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Que amaba En un tiempo Ahora es dueña De otro corazón Como a las once Se embarca Lutita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle un chubascón Y detenerla En su navegación Búscanos en Facebook Como LG All School LG All School Como a las once Se embarca Lutita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle Un chubascón En su DJ En las mezclas LG All School LG All School White Production White Production Que quemada Me di con la güera Que sirvió Las botellas Del vino Y yo me dije Que linda Me será Para darle Un montón De cariño Luego supe Que era La dueña Del lugar Donde estaba Metido La flor La flor Y me miraba Sonriente Y creí Que ya Estaba Pegando Yo insistía Y me seguía La corriente Pero que chueco Andaba picando Porque así era Con todos Los clientes Sonreía Con el Que iba Llegando Oiga Güera Le dije En secreto Que tanteas Y se sale Conmigo Se me antoja El sabor De sus besos Y quedarme En sus brazos Dormido Me contesta En un tono Correcto No señor Yo ya Tengo Marido Zumba Mix Zumba Mix Con LG Old School Y White Production Ya no más Me tomé La otra copa Porque estaba Servida Y pagada Y esa güera Preciosa Y grandota Nada más Sonreía Y me miraba Cada vez Se me hacía Más graciosa Lástima Que ella Fuera Casada Me salí Del lugar Donde estaba Porque ahí Yo perdí La partida Me sentí Que ya estaba Picado Con deseo De seguir La bebida Me metí A un cabaret De barriada Pa' olvidar A la güera Querida Zumba Mix Volumen Dos Con Enzo Dj Aborrezco Ese amor Que tanto Amaba Lo aborrezco Y con Mucha Razón Voy a Echar Sus recuerdos Al olvido Aunque muera De dolor Mi corazón Y que pensabas Que en el mundo No más Tú eras Que sin tu amor Yo me había De entristecer Y tú por maje Perdiste el deber Amor Quisiera Que me sobra Quien Querer Enzo Resco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me había entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer En su DJ y las mezclas El G.O.S. Cool 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 El G.O.S. Cool